¿Qué calidad es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador? ¿Qué calidad es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador? Hasta los pajarillos tienen pan y un hogar y sus crías un nido y calor podrán crecer en paz. En tu casa, mi Dios, mi Señor. ¿Qué calidad es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador? Son bienaventurados los que encuentran en ti su fuerza aun en la debilidad, su gozo al caminar. En tu reino, mi Dios, mi Señor. ¿Qué calidad es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador? Más vale un solo día, peregrino ante ti. Así que mi voz, instalado en mi andar, en mi seguridad, tu gracia es mi verdad. Mi escudo, mi Dios, mi Señor. ¿Qué calidad es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador? ¡Qué calidad es tu casa, oh Señor, oh Señor, oh Dios, Padre fiel, Creador! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video